saludos mi raza chapina y mundo entero chispudos y chispudas de guatemala vamos a iniciar el blog acá en el estorcito alegre bueno vamos a vamos a ir a sacar jutes y preparar una deliciosa receta vamos a estar ahí donde desemboca el río sarco vamos a entonces a compartirles esta experiencia acá con el amigo lando y shim vincho rudy bueno entonces vamos para allá vamos a compartirles esas tomas bonitas y pues lo que vamos a realizar de la desembocadora de ríos sarcos a la gana maría a la gana maría Bueno ya vamos entonces rumbo a la desembocadura del río Zarco A cocinar jutes y a traer unas almejas Porque vamos a tirarnos también un cevichito de almeja de acá del lago de Izabal Desde el municipio de El Estor Seguimos compartiendo todo lo bonito que se puede disfrutar acá en esta tierra hermosa Es un crique, no sé exactamente porque no sé si tiene su, me imagino que debe tener su nombre Pero acá se une el agua de color Zarco con el agua café Entonces este es un lugar mágico Cuando gusten bienvenidos al Estorcito Alegre Y miren no se pierdan esta oportunidad de venir, ¿saben por qué? Porque la vida pasa en un ratito y eso de perdernos las oportunidades De poder disfrutar de la belleza que tiene Guatemala Señores vengan por acá y pásensela rico, no piensen, háganse una excepción Bueno entonces ya empezamos a sacar los primeros jutes amigos de Guatimetis Recuerden dejar su like, comentar, compartir y seguirnos en todas las redes sociales En Facebook, TikTok, Instagram, Twitter Ahí aunque no hay mucho contenido en Instagram y Twitter Pero síganos ahí para ir creciendo y después estar en todas las redes sociales Bueno entonces cortamos hoja de Santa María para colocar los jutes en hoja de Santa María Estamos cabal con las cuatro hojas que tenía Vamos a dejarle ahí una pequeñita y echárselas ya acá a la olla Bueno aquí vamos a seguir buscando jutes Ya se tiró la gasa Aguas ahí atrás que tenés una Ramona Que se saborecen desde ya los jutes que vamos recolectando El aroma de esta hoja es sabroso Y medicinal, muy medicinal, sí para los dolores de cabeza Para dolor de cuerpo también es muy buena Bueno el amigo Lando ya está preparando el fuego Vamos a seguir sacando jutes Ya vieron ahí donde fuimos a traer la hoja de Santa María Ya colocamos los jutes ahí para que se vayan limpiando Para que vayan comiendo Y pues que eso no nos haga mal Así es de que pues continuamos acá Recuerden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse Y seguirnos en todas las redes sociales Acá con Vincho, con Rudy Ahí Y con Lando pues ya Lo hemos mencionado Si ustedes quieren un tour por todas las reservas Que existen acá en el Story Zaval Con él pueden abocarse En el barrio La Corosa Frente a Tienda Araceli Ahí pues está él Tiene todo el equipo necesario Lanchas Chalecos Y pues acá Los va a atender con toda la amabilidad del mundo Solo no Porque Así es de todo la amabilidad del mundo bueno, sigo en búsqueda de jutes pero también estoy disfrutando de ver a las mojarritas incluso mojarritas de color anaranjado bonito, todo lo que se da debajo de este ambiente natural continuemos acá, síganme un saludo ¡Suscríbete! 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 Ahora de manera más fácil estamos quitándole el extremo, la puntita a los jutes. Ahí está. Con esta tenacita que conseguimos ahí en casa, es más práctico. Le quebramos ahí, para luego poder... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!